¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Freequiz. Hoy os traigo un test para los amantes del mundo de Dragon Ball, en el que podrás ponerte a prueba y descubrir cuánto sabes sobre uno de los villanos más importantes de la serie. Así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuánto sabes sobre Freezer. El test constará de 20 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo bien grande a todos estos seguidores del canal, a Vibra Olivares, a Julieta Reyes López, a Juan Cruz Segovia, a Ruth Martínez, a Alexander Games y a Sebastián Vijura Hilario. La verdad es que windan el y a todas partes. En definitiva, a Beatriz le Gol, a Jesús Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llama el hermano mayor de Freezer? ¿Qué nueva transformación obtuvo en la resurrección de Freezer? Freezer dorado. 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 más alto. Gracias por ver el video.